Y nada, vamos a jugar bien los 13, estamos aquí con Sergio de Merceta, está por ahí ¡Hola, babies! Bueno, pues vamos a jugar una... Chicos, ¿qué estoy jugando? Tenía esta partida sensual con la foto del Jason del saco, lo mejor dicho Jason Pate 2 Vale, ay, qué conexión más buena tienes otros, tío No es tu conexión porque si a mí me va bien y tú eres el líder, ¿es los otros o qué? Bueno, hay uno que tiene el de la lanza Hay uno que tiene el de la lanza que es el Cailum Steward Pero, pues que si Jason tiene unas muertes que flipas Ya lo sé, yo no digo sea malo Bueno, cuando el Delo se una, mejor ¡Guay, tío, un peo! Que creo que explotas a mi casa No, por qué, por qué, por qué, porque todavía has sido aquí Pero vamos a ver, Vegetto LR ¿Cuándo vas a subir al nivel 80? Que me estás costando más que yo que sé ¿Pero vamos a ver, y tú de qué te rías? No, nada Creo que es alguien Creo que es el viento, ¿verdad? No Porque esto es que Jason le han puesto a nuevas muertes como DLC Y vale como el de parte 4 Es que Jason le han puesto unas muertes que flipas Ya, ves, te lo dije Esta es mi personaje, ¿qué os parece? Es que es real Mirad, soy un chocolate, soy un Nesquik Hashtag Nesquik Ponerme en Twitter si me buscáis Me llamo Seiya Con la S mayúscula Y pirate con la P mayúscula Y tengo una foto del Gohan LR Del Dokkan Button Que sale haciendo un camión para el hijo Y todo el fondo azul Y gohan que sale un Nesquik ¿Vale? Eso soy yo Seiya pirate Ok, me llamo Y poner, y poner Si veis en este vídeo Poner en Twitter Hashtag Seishoymerfeta Nesquik Por favor Bueno, pues Ay, no me he venido Con alguien de milagro Bueno, vale Tengo una navajita ¿Una navajita? Para el Jason Las navajas sirven Pues si te agarra Pues te puedes soltar con las navajas Cuidado Que tengo un Cazo ¿Es aquí? ¿Qué dices? Eso que es algo mío ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? ¡Tíralo! ¿Pero dónde estás? Hola Cazo Pero quítame Ah, a mí no me golpeas, eh ¿Será que salga? Vale, se reviste Necesito huir aquí ¡NOW! ¡RUN! Vale, y una cosa, tío ¿Qué narices? ¿Qué está atrás? ¡¿Pero? ¡¿Pero! ¡Tío! Atención, que con el Burger King estaremos bien protegidos ¡Hala, compañero! ¿Lo me traigas allí, John? Sí, no, y eso se ha distraído con otro Me ha cajón Mapa, ¿quién quiere mapa? Porque yo tengo Vale ¿Sabes lo que hagas eso? Que ahora me tengo que ir a cenar Qué gracioso ¡Cuidado que está Hudson, eh! ¡No importa, tío! ¡Claro! ¡Corre, vete! ¿Qué pasa allí? ¡Uh, un cajón! Mapa Oye, la suerte es que no tenía encontrar un mapa antiguamente Y ahora encuentro muchos Y yo es que empiezo con uno Sí, es que me he puesto a ver ¡Eh, ese es Hudson! ¡Huzzle! ¡Míralo! ¡Está ahí, Hudson! ¡Corre! ¿Dónde? ¡Míralo! ¡Qué guapo, eh! ¡Hola, Hudson! ¡Madre mía! ¡Que se estoy haciendo como vosotros! ¡Hazón! ¡Porque! ¡Corre! ¡Oh! ¡Corre, run! ¡Ran, ¿dónde está? ¡Corre, correr! ¡Corre, correr! ¡Esto es el leite roja! ¡Alerta, Hudson! ¡Eh! ¡Mapa! ¡Ay, mapa es pa' aburrir, eh! ¿Quién quiere mapa? ¡Que se lo doy! ¡Yo! ¡Cerrá la puerta, listos! ¡Que sois muy listos! ¡Cierra! ¿Quién desbloquea? ¿Se desbloquea? ¡Venga, me arreglo! Yo que tú me apacho Tienes mucho cuidado Voy a la casa, ¿vale? ¿Para llamar? ¡Arregla al telefonala! ¡Quién quiere llamar, que llame! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¿Y yo qué me alegro? ¡Venga, corre, corre! ¡Mierda, me he quedado pillado, tío! ¡Internet! ¡Llama, llama, llama! ¡Ya está! ¡Hola! ¡Vámonos, tío! ¡Hay que irse! ¡Hay que pirarse de aquí, eh! ¡Ya! ¡Aquí un auto me javi! ¡Será un auto! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Run, run, run! ¡Corre, corre! ¡Run, run, run! ¡La revetera! ¡Ah! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Qué moto, moto! ¡Cuidado, que está Hudson cerca! ¡Es ese punto rojo! ¡Es ese punto rojo! ¡Es ese punto rojo que se dio! ¡Estaba por las casas esas de ahí delante! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Vaya, hay que esperar mucho! ¿Qué te parece? Vale, protégeme. Voy a ver qué hay para cenar, ¿vale? Ahora vuelvo. Ahora vuelvo, chicos. ¡Venga, pivo! ¡Venga, pivo! ¡Venga, chavales! ¡No le metas así a Hudson de milagros! ¡Y Hudson, perfecto! ¡Y Hudson, y se sabe dónde está! ¡Qué, qué bien, ¿no? Bueno, voy a cortar esta parte y la pondré cuando yo esté en la policía. ¡Venga, ahora nos vemos! Bueno, pues ya lo he adelantado a lo que queda, queda poco. Y nada, eh, Hudson, ¿por qué está manchado el sangre? ¿Qué te ha pasado? Ah, que te me has pegado, seguro. Sí, yo he pegado. ¿Cómo te voy a pegar? Ah, no, me pegó Jason. Me pegó Jason, me pegó Jason. Espérate, ven aquí. No, 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 no. Jura. ¡Vamooos! Yo empiezo con un bate de béisbol. Solo somos tres. Pero es que Hudson va a dar casa. ¿A qué casita? Casa más casa, para dar a Hudson. Bueno, vamos a... Perdón. Bueno, no, venga. No, 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 no. ¡Corre! ¡Madre mía! ¿Qué es? Pero bueno, no, no. Menudo... Si esto me ha pegado el maldito Jason. ¿Qué es eso? No, dirás Hudson. Oye, no digas... No digas... No digas... No, que Jason, no lo digas. Mira, lo de la policía. Otra vez. ¡Que viene! ¡Que viene! No digas. ¡Cuidao! ¡Ah! ¡No! ¡Está ahí! 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 ¡Tengo ya a ver estos coches! ¡Oh! ¡Pero! ¡Está ahí! pero que que a ver que viene que viene que viene si mueres tu primero tú tranquilo que me mató como te has roto y me mató y me mató donde está y aparece donde pasa ay bueno que moro pero sé que aparece donde pasa corre 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 voy para allá el peor Tommy Harvey del mío tío corre no no puedo creer tío maldito Hassel no estoy maldito pero bueno bueno lucha contra mí me hizo estoy contigo estoy contigo es te contigo sé digo trínicamente ¡Corre, hermano! ¡Corre! 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 ¡No me toque una cosa! ¡Venga! ¡Esta! ¡Venga, entre! Pero... ¡Ah! ¡Quieres que ven! ¡Ahí! ¡Te quedas! Eh... Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y... ¡Corre! ¡Que no tengo arma! ¡Y dale! ¡No hay suscribiros! ¡Y suscribiros! ¡Ele quita la máscara! ¡No iba a hacer mía! ¡Corre! ¡A la otra casa! ¡Yo! ¡No! 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 ¡No!